¡Cuidado! Estos bosques están repletos de criaturas peligrosas. O sea, qué bicho más raro. Es que ahora bajan más raros, ¿no? Aunque yo soy un bicho hecho de partículas. Puedo darle un poco de credibilidad al asunto, ¿no? Es que mira cómo corre, es que es adorable. ¡Uy, va! ¡Uy! ¡Me han dejado sin pelo! Y ahora cómo recupero mi hermoso pelo. ¡Eh! Vale. Voy aquí con mucho cuidadito. ¿El profesor me sigue? ¿A todo esto? Bueno, da igual. Ya me encontrará. Eso me queda un pelo por detrás. Vale, sí, me seguía. Vale, hop. Mira, hay una vieja construcción con reliquias en su interior. Guay. Supongo que con esto... Voy a recuperar un poco de vida. Bueno, porque es en plan... Bebé, niño, adulto y Godzilla. Bueno, Optimus y después Godzilla. ¿Y este Pokémon? ¿Dónde me voy a sacar Pokémon? ¿Dónde me voy a sacar Pokémon? Y la gracia es que no te mate. Esas trampas significan que hay Goblins cerca. Cuidado con dónde pisas. Bueno, me da igual dónde pise. ¡Adiós! Les pego una luz para que se espanten, eh. Que conste que soy buena persona. Aunque en el Infimus sea todo lo contrario. Pero que sepas que soy buena persona. ¿Y este es un Goblin? ¿Ya está? Pues vale. Bueno, por lo menos tira por lo bajo. No. Uy. Ya está. Es que... Estos comandos de esquivar... Prefiero saltar, eh. En ese tipo de encuentros... Prefiero saltar. Y mucho. Como mola el... El tono relajante. Mira, no ha hecho falta ni romperla. Ahora es adolescente. ¿Hay algo por aquí? No. No ves el templo. ¿Me recuerdan a los bichos de Dragon Quest? No me lo preguntéis por qué. Me ha dejado calvo de una hostia. Me ha dejado Bruce Willis. ¡Aqueroso! ¡Eh! Era un puto arquero. Bien. Este combate que tenía siempre en boxeo, mega épico, que... ¿A qué BDC? Aquí, varicón. Uy, que se... Que esos son... Arenas movedizas, ¿no? Bueno, supongo. Uy. Adiós. ¿Era círculo y triángulo? Sí. Guay. Ya se recuperaba un poco de vida. Cuando cojo ese tipo de cosas... Ya se regalaba. No hay nada por aquí, ¿no? Perfecto. Continuamos. A ver, un... Un Pokémon. O sea, un Pichiotto. Es que soy un Pichiotto. Vale. Bueno, el que tengo que preocupar es este. ¡Oy, buah! Pues sí que el puto arquero me la lía, ¿eh? Ya está. Tira flecha, arquero. Tira, tira, tira ya. Epa. No. Ya está. Y por qué... Pájaro de pacotilla ese... Tiene que dar por saco. Ponen aquí. Tomad por culo. Era... Círculo y triángulo, ¿no? Vale. Solo he dado uno. Tres puntos para mí. Pues te arrepientas. Sí, ya ves el problema. Adiós. Esparta. ¡Epa! Toma ahí. Eso sí, la... Los entornos son la leche, ¿eh? Me gusta mucho. Uy. No saqué o no tanto, ¿ves? Vale. Ataque de arriba. Ya está. Oh, ¿y esto? Piezas. Estupendo. Y no hay más. Ala. El profesor me sigue... Es que me preocupa que el profesor me esté siguiendo. O sea, no que me esté siguiendo a mí. O sea, no que me acose, sino que me siga en plan de que no es seguro para él. Bueno, aunque despejo el camino. Yo pulsando círculo para esquivar. Menos mal que no me ha dado la puñetera roca. Menos mal. Oh, piezas. Guay. Recuperar al 100%. Ahora en plan minero. Un creeper. He encontrado otra entrada a la mina. Buen trabajo. Espera, ya casi he llegado. La voz... O sea, es que lo que más me encanta es que la voz cambia de registro. Cavaron estos túneles hace siglos. Buscando relaciones. Puto arquero de mierda. Ya está. Ya está. Estos son Pokémon. A mí no me jodas. Pues me los cargo a... A placajes. ¡Opa! No quiero comprobar cuánto daño me hace una descarga de eso. Los cristales me los quedo. Vale, nota mental. Cárgate todo lo que veas. A la mandobles. Hostia. Eso es un poco más granullón, ¿eh? ¿Y este? ¡Hostias! Así que... Vale, ya ha pillado. ¡Hala! Hostias. Los goblin pequeños eran andorables. Pero tú... Tú eres más feo que un demonio, cabrón. Oye, es un poco hijo de puta, ¿no? ¿Combrando en plata? Ya está. ¡Coño! ¡Ya! ¡Eh! ¡Ya! Flechas. Vale, ya está. Vale, bien. Ya está. No me... Un cristalcito más no me vendría nada, pero que nada mal. ¡Hala! Toma esta. Y esta. ¡Hala! ¿Ahora qué? Ahora vas a ir a difundes. Por alguna razón, las reliquias siempre se encuentran en edificios como este. Pero ni siquiera parece ser un edificio. No tiene puerta. Ningún humano ha vivido allí. ¿No te parece raro, profesor? Tú que has estudiado. Que tenga la misma... Por decir así... El mismo tipo de roca, el mismo tipo de cosas. ¿No te parece raro? Ya está. Y como nuevo, ¿no? Pues como nuevo, 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 no, eh. Un poco más grandecito y tal. A pegar el estirón, pero... Ahora sí, como nuevo. Ahora sí, ¿ves? Ahora vamos a... Ahora estamos hablando... Ahora estás hablando mi idioma, ¿ves? Tranquilito, despacito y como en la letra. Son los tanques Goblin. No sé cómo los hemos adelantado. Sería tan fácil golpearlo. La estructura es muy vieja para aguantar ese peso. Vale, no ha hecho falta. Muy listos, listos, no son. ¡Hostias! Y tenemos el don de la mala suerte. Me puede saltar un poquito más de vida. ¿Qué dices, tío? Imposible. Aquí esquivar es muy importante, eh. Ya está. Parece simple, pero luego, hasta que empiece el tranquillo, pues como que no... Pueden pasar bastantes intentos. Ahora soy adulto. Pero ahora no me hacéis tanto daño, eh. A ver, Nak. Si te digo golpear a la roca, tú golpear a la roca. Pero si te digo que te estás quieto, pues... Te estás quieto. ¡Hala! Mentó la boca. ¡Uy! 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 Perdonen. Me estoy relajando mucho porque me he acostumbrado... ¿Ahora qué? ¿Eh? ¿Ahora qué? No sé si están duros, eh. Ya está. El profesor va a pasar por aquí, ¿en serio? ¿Por la puerta? Vale. Confiaré en él. A ver, es un doctor, o sea... Y yo que se vea para algo. Nada. Más grande, más grande, más grande. Ahora es adulto, ¿ves? Mira cómo mola. Toniga. Bueno, acertijo, no me jodas. Aunque no quedan reliquias en ese generador. No. No quiero dar mi reliquia. No quiero. Un segundo, Doc. Encenderé las luces para ti. No quiero. Por lo menos no te quedes, canijo. No, no, no. Bueno. Tan tanto. Espérate. ¿Por dónde era? ¿A qué vista antes es una señal? ¿Aquí era? Sí. ¿Aquí qué hay? Un cofre. Nack puede recoger piedras solares de los enemigos derrotados. No me interesa de momento. Cuando Nack tenga poca salud, rompe piedras y solares liberará reliquias. Me viene mejor esto, ¿eh? Porque quieras que no, en otras circunstancias me hubiera salvado más de un apurillo. O sea, si yo ahora rompo esto... Oh, me quedé poca salud. ¡Oh, buah! ¿Qué hijo de...? ¡Puta! Tira la flecha, maricón. Encima tira tres, el Lego, la de los huevos. Normal. Cuando era de tres metros, no os atrevíais, ¿eh? Uf, pues nada. Ahí está. Ay, pero aquí, cabrones. Ahí han ido a hacer daño, ¿eh? Un poquito más grande. ¡Ah, esto está mucho mejor! ¿Sabes que te encontré en una cueva igual que esta? ¿Ves ese pedestal? En estas cuevas es fácil encontrar pedestales como ese, aunque sin nada encima. Pero una vez, hace como 20 años, encontré una cueva que era diferente. Se dice que antiguamente estos sitios tenían vida, que las reliquias flotaban libres en su interior, pero nadie lo había visto desde hacía generaciones. coño. Ah, me han pasado 20 años. En el pedestal había un orbe brillante y alrededor giraba una constelación dorada, roja y azul. Extendí mi mano, ni siquiera sé por qué, y el orbe vino a mí. Ya, ya, esa es tu versión de la historia. Tardé muchos años en descubrir el secreto del orbe y conseguir aumentar su poder. Pero al fin logré resolver el puzzle. Y el resultado fuiste tú. Eh, veámoslo más de cerca, ¿eh? Y no se ha tirado 9 años para explicarlo, ¿sabes? No me preguntéis por qué, pero pensaba que esa roca era un goblin. ¡Hostias! ¡Y se te ocurra, maricón! Ya está. Aquí no se puede ir a la defensiva, o vas a ataque o vas a... o vas a esquivar, pero no se puede ir a dos cosas. Es más, triunfas, sobre todo si atacas. Eh... Puente... Cámara, vale. Esto de que no puedo contraer la cámara es una putada. Hubiera sido más inteligente salir de ahí. En definitiva, hubiera sido mucho más inteligente salir de ahí. Bueno. ¡Uy, uy, uy! Hostia, lo que iba a hacer, que por poco me aventura el abismo y no me mola nada. Que soy de rocas, pero... Soy de partículas, pero tampoco nos pasemos, ¿eh? ¿Soy yo? O hay como ríos de oro o mineral. Puede ser... Puede ser pirita también. ¡Uy, cuando dan tantas cosas! ¡Vamos a venir tú ahora a golpear! ¡Hombre! El arquero me corre más prisa. Disculpa. Ya está. Adiós, grandullón. ¿Dónde vas? Y tú también. Anda. A otro perro con ese hueso. Cazador de goblins. ¿Por aquí? Vale. Arriba. Y más piezas. Aunque parezca mentira, una flecha pequeña puede herir más que un guerrero con la espada más afilada. Suéltame las piezas. ¡Uy! ¡Vamos! Pues en fin, lo vamos a ir dejando aquí. En el capítulo 2, 3. Un encuentro inesperado. Un encuentro inesperado. Así que like favoritos, comentad qué os ha parecido y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta luego!